Esta semana concluirá la colocación de las 11 traves que sostendrán el graderío principal del Estadio Tlauicole. En la modernización de este inmueble, al mismo tiempo se trabaja en la instalación de las escaleras del acceso trasero a estas estructuras. El gerente de la obra, Carlos Iván Peregrina, explicó que de acuerdo al proceso constructivo deben ser montadas los rakers, las gradas y las escaleras. Una vez que montamos eso, ya colocamos las gradas en la parte de arriba y posteriormente movemos las grúas para poder realizar los montajes de la zona de Mezanin, que es la zona de gradas que llega hacia la parte de la cancha. Comentó que en la parte de atrás de las gradas, los trabajadores realizan nivelación de tierra para la cimentación inicial. Ahí instalarán las estructuras prefabricadas. Teníamos ya pendiente por colocar, porque se tienen que amarrar todo lo que son los prefabricados que tenemos ahí. En este caso son rakers, muros. Y pues como son los últimos detalles, hay ahorita muchas máquinas realizando esa parte de la compactación para que todo el terreno nos quede al nivel que nos pidió la Secretaría. Una tarea ya avanzada es la colocación de las plateas. Estas estructuras servirán de soporte para la techumbre del graderío. De la parte de las plateas, a nivel de piso terminado, tenemos 24 metros con 40 centímetros de altura prácticamente de este piso donde estamos ahorita. Y la longitud que tiene ahorita la parte de la techumbre son aproximadamente 15 metros, que es lo que está haciendo la parte de la cobertura. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.